Bueno amigos, terminé la pesca en Chacomus, me llevo dos dientudos, están las cañas ahí pero por ahora me llevo dos dientudos, miren que muy lindos tamaños, el primero especialmente, este fue el primero que saqué, los voy a hacer carnada, vamos a filetearlos, les voy a mostrar bien como vamos a filetearlos, esto es algo que solemos hacer a menudo cuando queremos pescar pecerreyes y queremos tener carnada. Les voy a mostrar como sería la forma correcta si se quiere de filetearlo y de que puedan conservar la carnada en papel film o en bolsita o si quieren, la típica de guardar un frasquito con polenta, esta vez la vamos a cambiar, vamos a hacer distinto, vamos a ponerla, los filets, si se puede en un papel film y lo guardamos en el freezer y lo van a poder tener disponible para la temporada de pejerrey que ya no falta nada y empieza cuando empiezan los primeros fríos intensos, que es la etapa más complicada que es cuando el pejerrey más cuesta picar, cuando la mojarra se hace difícil de conseguir o que está más cara, bueno, entonces vamos a empezar a ampliar estas cañas, así que los invito a ver como sigue el proceso. Muy bien, acá tengo los dientudos, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, miren, tengo acá agua, le vamos a agregar sal, sal fina, esto se prepara fácil, como una especie de salmuera, si, échale sin miedo, después muevan un poco, listo, dejemos ahí descansando esto, vamos a hacer los filets y vamos a sumergir unos 15 o 20 minutos los filets y después los vamos a guardar en una simple bolsita, y lo podemos mantener en el freezer donde quieran, también lo pueden guardar en papel film, va a variar cada uno, de ese modo lo pueden tener en el freezer, si, y pueden tener pescado para la temporada, carnada mejor dicho, si, vamos con el filet, entramos por la aleta pectoral, ahí está, y ahora vamos, ven, sin desperdiciar mucho, ahí va, ahí va, primer filet, acá, donde ustedes van a ver, que está parte de las costillas del pez, lo sacamos, y lo rebajamos así, listo, solucionado, saquemos, saquemos la aleta dorsal de arriba, ya tenemos un primer filet, lo sumergimos en el agua, mismo procedimiento con la otra mitad, con cuidado, este salió más limpito todavía, miren, lo pueden ir cortando, van, tiran desde acá, y acá van cortando por el medio, y le sale ya, incluso, el filet limpio, y sin, las costillas, y ya quedó ahí todo el espinazo, todo el cuerpo, ven, otro buen filet, y lo sumergimos, voy a hacer lo mismo con el otro, y después lo vamos a guardar, ya está, yo ya fileté todo, ya tengo mi filet en el agua con sal, cuando lo sacan, lo secan un poco, le ponen un poco más de sal, y lo guardan después, en una bolsita, y ya está, y fin del problema, y lo tienen en el freezer tranquilamente, el tiempo que ustedes consideren, en especial, es una muy buena carnada, cuando no se consigue mojarra, o cuando hay mucho pique, el filet del pejerrey, es una de las mejores carnadas también, y, si quieren pescar variada, no hace falta que se dediquen exclusivamente al pejerrey, los bagres grandes, en general, salen con un buen pedazo de filet de entudo, así que se los recomiendo, ¿si?, espero que les sirva, pruebenlo, tengan carnada, que si bien en las épocas frías, todavía estamos teniendo un recreo de calor, si, disfrútenlo, se pueden hacer de carnada, aprovechen, así, cuando llega el frío fuerte, pueden dedicarse a las especies con carnada, con carnadas que son efectivas y muy buenas, ¿si?, así que los dejo, y nos vemos en el próximo video.